¡Ah! Le estaba pegando el carro, ¿no? Sí. Vi que le bajó mira. Ah sí. Sí. Te hemos estado atrás. Te hemos estado atrás. Venen para acá. Tráganlo para acá si quieren. No sé si vengan detrás miego. No. No, no vienen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El carro va a tocar ahí sin mueve. me cayó atrás, me cayó otro hola virga, no mames, que acabo de hacer no te lo creo mamón me subí al carro y lo maté por atrás